No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar 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 Ya jamás tropezaré Ya jamás tropezaré Lo que va a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar ¿Totalmente para qué?